...es un aguacito perfecto, se mueve de un miedo al ser copiado por los mortales, y se ha confiado tu pecado. ¡Ah! Lo siento, pero parecías vulnerable. ¿Qué esperas, señor Dios? Ya me cansé de escuchar tus quejas. ¡Da deprisa e intenta hacerme pedazos! ...es el exorquiente y es la primera vez.